¿Por qué es relevante y por qué es importante el cine de George Romero? Primero, por el tipo de zombie que maneja. Es lento, es este zombie que no es el que come cerebros, al principio no, estaba como muy catalogado, pero ya después es como cualquier entraña. La caracterización que hicieron de los zombies en las películas de George Romero es el inicio y es todavía lo que se mantiene de los zombies. Hay muchas escenas, si ustedes han visto The Walking Dead, que están muy similares o son muy relevantes a lo que fueron algunas películas de George Romero, en especial Amanecer de los Muertos. Hay una escena en la que Rick va a una casa y que encuentra a los granjeros muertos, entonces es muy similar a otra escena de las películas de George Romero. Tienen que verlas, si no han visto The Amanecer de los Muertos, si no han visto The Amanecer de los Muertos, si no han visto The Amanecer de los Muertos, es necesario que las vean, es necesario que chequen ese material, es necesario, porque es un referente muy significativo de lo que son los zombies. Dice Arisa, yo fui dos veces, por ahí tengo fotos, se pone divertido. ¿Cómo es la trayectoria de la marcha zombie? Yo tengo entendido que es desde Revolución hasta Zócalo, pero te digo, nunca he ido. Una vez fui cerca de ahí y sí vimos todos los zombies y así. Estaban unos muy bien caracterizados, pero después ya no tuve otra oportunidad. Ha sido lo más cercano que he tenido. Y este... ¡Hola Jesús! Con sus zombies. Un saludo muy fuerte. Un beso muy fuerte también. Tronadote. Sí, no he tenido oportunidad de ir a la marcha así como tal. Caracterizarse, al menos han hecho. Yo sí, en alguna ocasión. Yo creo que mañana subo una foto. Está muy fea. No me gustó esta caracterización. Y me gustó un buen porque como utilizas látex de ese líquido, yo lo puse directamente en la piel y para quitármelo fue una tremenda hazaña. No, me quedó súper mal, mal, así irritada la piel. Pero pues la gozadera nadie me la quita, ¿verdad? Sí, sí, sí señor. Estaba viendo la lista que tiene Wikipedia de las películas de zombies y viene la de santo contra los monstruos y santo contra la magia negra. Ya en las dos usé máscaras porque no puedo ponerme nada en la piel. Es esta buena elección porque, hombre, sí está tremendo. La otra opción es la de el pegamento blanco, el pegamento escolar y el papel. Y pues ya, te hace el parote, ¿no? Pero yo me sentí gran chingona en ponerme, este, látex. Y no, 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 no se los recomiendo. Es una tortura. Una deberienda tortura. Yoradoy me comentaba que, este, que, que qué onda con la serie de Walking Dead. Justamente, después de, ahorita que hablemos de dos series, dos películas cómicas, vamos a platicar de Walking Dead. Sí, se vino, yo tengo, ahí difiero. No se fue desde la temporada serie 7 cuando fue lo de Negan. Yo creo que se fue desde antes. Pero habría que ahorita checarlo y analizarlo. Pero sí, The Walking Dead se empezó a perder mucho. Ok, vamos a platicar de dos películas muy relevantes que hay de, 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 de zombie pero en comedia. ¿Sí? Eh, por aquí de, 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 ahorita debo de encontrar esa película. Creo que se llamaba Jesús de los Muertos o algo así se llamaba esa película. No, Juan de los Muertos. Les voy a platicar de esa película. Eh, Juan de los Muertos es, es una película, eh, cubana. Muy, muy buena. Aunque los efectos son muy malos. La verdad es que vale mucho la pena. Porque, pues, hacen mucho esta comedia de los zombies. No el zombie, el típico zombie, eh, el más heavy. Que es el de una situación resident. Combinada con The Walking Dead. No, nada que ver. Es un zombie torpe. Es un zombie muy... Y lo chido de, de, de esa película. Pues es la, la trama, ¿no? Eh, en cómo se va desarrollando la historia. Pareciera que para esa, esa película. O ese contexto de esa película. Pues los zombies son como un punto y aparte. Ya conviven con ellos. Y justamente en Shine of the Dead. Pues es lo que empieza a ver, ¿no? Eh, Shine of the Dead es una, eh, película británica francesa. Que se estrenó en el 2004. Y, eh, esta película, eh, se basó mucho en la cinta sobre muertos vivientes. Y el, la forma de los zombies que maneja Joshua Romero. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo padre de Shine of the Dead? Precisamente que los zombies para ellos se convierten en esclavos. Y se convierten en un entretenimiento. Entonces, comienzan a verle como la parte divertida a los zombies. Y comienzan a ver, pues, ¿qué pueden hacer con los zombies, no? Es ese juego, ¿no? Inclusive, ah, eh, voy a espolear, perdónenme. Al final de la historia, pues, ya ves al zombie que ahí está jugando. O, bueno, lo utilizan prácticamente como una mascota. Pero es, pero es eso, ¿no? Y, 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 pues, no se sentó tanto en, 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 en toda la, toda la tragedia que pudiera ocasionar un zombie. Sí, no, en cómo van desarrollándose los personajes como si ya empezara a ser algo muy común en zombie, ¿no? O sea, es parte de nuestro ambiente, por así decirlo. Y, y, y está muy chido. Eh, otra película que también es de comedia. Hay dos, eh, dos películas. La, la, la película salió apenas. Este, en, en este año, en este año. El año pasado. De, son, sí, fue el año pasado, ¿verdad? Porque no la he visto. Pero sí, sé que fue el año pasado o este año. Ay, en la clara. Bueno, Zombieland. Zombieland también es otra, otra de las películas, eh, cómicas. Divertidas. Que, les digo, no se sentan en los zombies. Pero es divertido que hacen con los zombies. Entonces, eh, Zombieland o Bienvenidos a Zombieland. Como la conocen en España, ya saben que los españoles les encanta cambiarles el nombre. Y esta, esta, esta película. Eh, salió en el 2009. Es una película, eh, americana. Y, lo que te comentan es de que, eh, Se ambienta toda la historia en Estados Unidos, en un mundo, pues, apocalíptico. Donde los, eh, donde un apocalipsis zombie ha estallado debido al contagio por una variación humana de la enfermedad de las vacas locas. Y, pues, ahí empieza, ¿no? La historia en cómo estas personitas, este grupo, pues, eh, pues, va encontrando forma de vivir, ¿no? Pero, pero es, es muy chistoso. Bueno, a mí lo que me gustó de esa película es el miedo de uno de los protagonistas, ¿no? Que le tenía miedo, pues, a todo, ¿no? A los payasos y así. Entonces, pues, imagínense en una situación así, pues, te tienes que quitar el miedo totalmente, ¿no? Es supervivencia al final. Pero bueno, tanto Shalom Death, Zombieland y Juan de los Muertos son de esas películas cómicas de zombies que les recomiendo ver. Entonces, eh, dice Resident Evil, bueno, justamente vamos a platicar, Silent Hill, no son zombies, yo que recuerdo no son zombies, pero bueno, ahorita lo comentamos. Exactamente, no son, no son, no son zombies. Si te das cuenta, las historias que hemos contado son de humanos muertos. Su leyenda iba a ser protagonizada por Arnold Schwarzenegger en los años 90, ¿en serio? ¿Iba a haber una versión en los 90? ¿Hay una versión en los 90? No sabía de eso. Me imagino que una regla no escrita es que para ser zombies tiene que ser humano. Sí, bueno, es que si te das cuenta, en Resident, en Resident, eh, también manejan los animales que se convierten en zombies. O sea, bueno, es que varía la historia, ¿no? Le van a cambiar en ciertas cosas. Yo apenas estoy viendo una serie que se llama Black Summer. Y en Black Summer está súper padre porque los zombies son de los que corren y en cualquier momento. O sea, en Soy Leyenda ya lo hacían, pero en esta, o sea, en cualquier momento del día y corren, están brutales. Tienen más fuerza que los de Walking Dead. Dice, no son zombies. De hecho, el término zombie no se usa en el cine o televisión, no. Bueno, hay, hay, hay una, hay un comentario que hicieron en The Walking Dead, en una, en un video que vi de las curiosidades, que en ningún momento dicen que son zombies. Y sí es cierto, o sea, ninguna serie menciona, y eso me puso a pensar, ninguna serie o película menciona zombies. Que tú, por la cultura, los hayas, bueno, se hayan bautizado de esa manera, pero en las historias no. Y eso es algo muy chistoso. De hecho, el término zombie no se usa en cines de televisión, en algún, en lugar de Will Smith, iba a ser Arnold. También hay perros zombies, sí, está bien heavy. Si hay, hay, hay un juego de rol de Resident, o bueno, es que, bueno, yo no supe muy bien, pero tenía una pareja que jugaba un juego de rol que se, que era The Resident. Hicieron el libro, el compendio de todos los, pues, de todas las especies, ¿no? El zombie común hasta, este, Nemesis y las cosas más heavy, ¿no? De Cranberry Zombie. Sí, y el caso es de que, este, los, el juego está bien, bien denso. O sea, imagínate en esa situación, y no sé si ustedes han jugado juegos de rol, ¿no? Los que, si haces un ataque, el ataque solamente se va a definir por el, el dado. El, el, los dados que utilizan en los juegos de rol, tienen más números, más caras, que un dado normal. Entonces, te va diciendo el, 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 el ataque que puedas hacer hacia un monstruo o hacia una persona, no lo sé. Y lo curioso de esto es que, este, no, hombre, ¿qué situaciones nos pusieron en Resident? Y con esos monstruos, con perros, zombies y cosas así, uuuh, qué miedo. Que justamente les voy a mencionar acerca de Resident en el especial, pero vamos a irnos al, al bueno bueno. Estaba comentando hace un rato, Jonathan, acerca de Walking Dead. ¿Qué onda con Walking Dead? Miren, lo, lo padre de Walking Dead es que le dio una apertura a las series de zombies. Pues, no había, como tal, una serie de zombies hasta que existe Walking Dead, que es esta adaptación que hicieron del cómic, The Walking Dead. Como, como siempre se, es regna. Las películas no pueden igualar ni a las historias de los libros, y en este caso a la, a la historia del cómic. Y, pues, no, no, nada que ver. Hay, este, una diferencia muy grande en ciertas temporadas. Muertes que no debían de haber, personajes que también no debían de haber en la historia. Pero que los hicieron y que dieron vuelo a la hilacha con tantas temporadas. Y que hasta la fecha se tiene pensado más. ¿Qué onda con The Walking Dead? Bueno, para quienes no lo han visto, es una serie de 10 temporadas. Llevan ahorita 10 temporadas. Estaba leyendo que tienen pensado hacer más. Inclusive, en un tiempo, ya a largo plazo, estaban pensando que la historia se alargara a 10 años más. Ahorita vamos a preocupar por, a platicar por qué es preocupante. Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!